La Sede Brevante de la Empastre La Sede Brevante de la Empastre dirigiéndose a la Plaza de Troros. Todo el pueblo de Vitoria les acompaña. La Sede Brevante de la Empastre El día 7, en la Florida, al arde de Chistulales, que bajo la dirección de Jesús Moraza, interpretaron un extenso repertorio del agrado del numeroso público allí presente. La Sede Brevante de la Empastre La Sede Brevante de la Empastre El Rosario y la Aurora da paso a las dianas. Este año, por creer que comenzaban, estas más tarde eran más de las 9 y 20, cuando los primeros chupinazos suscaban al aire. Para entonces, la banda municipal había iniciado su recorrido por las calles vitorianas. La Sede Brevante de la Empastre La Sede Brevante de la Empastre